Emprendedores por Work Café Santander Unión Europea, 27 países y un mercado ampliado de 445 millones de personas. ¿Cuáles son las oportunidades para las empresas chilenas? Hoy en Emprendedores por Work Café Startup ProChile explica cómo escalar en Europa. La Cámara Chileno-Alemana de Comercio detalla las oportunidades para emprender en Alemania. Yendevor nos cuenta del mercado español. Esto es Emprendedores por Work Café Startup. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprendedores por Work Café Startup. En este segundo capítulo nos centramos en el mercado europeo. El comercio entre la Unión Europea y Chile es multisectorial. El acuerdo de asociación en 2002 ha contribuido a disminuir la dependencia del cobre y aumentar la prestación de bienes agropecuarios e industriales. En términos de números, en 2021 el comercio entre la Unión Europea y Chile alcanzó un valor de 16 mil millones de euros. ¿Cuáles son las mejores oportunidades para las Startup chilenas? Revisamos la voz de la Cámara. ¿Cómo están? Una nueva semana junto a ustedes conversando sobre las oportunidades que tienen las Startups en los mercados internacionales. ¿Y en dónde nos vamos a centrar hoy? En Europa. Y para eso estamos con Matías Mandiola, jefe de innovación de ProChile, quien nos va a comentar todo sobre este mercado. Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Europa tiene mercados muy distintos entre sí, pero también eso puede ser un potencial, ¿o no? ¿Cómo lo ven las scale-up chilenas para llegar también a ese mercado que es gigante? Bueno, en general Europa, como bien dijiste, es un mercado súper diverso. Existen muchos países, algunos más grandes, otros más pequeños. Y eso también da mucha oportunidad a las empresas y en distintos sectores. Hay mercados que tienen un desarrollo mayor, por ejemplo, en FinTech, y otros que tienen un desarrollo menor, en donde tenemos cabida como país. ¿Qué pasa con el caso de Alemania, que es la cuarta economía más grande del mundo y en Europa concentra 83 millones de habitantes? Alemania es un caso súper particular, ya que no solo Berlín es un tremendo mercado, sino que también Munich. En Alemania el ecosistema de innovación es súper potente. Esto es porque hay empresas muy grandes que hacen innovación abierta, como es la fundación de BMW, que es una mega empresa, y además la fundación de Mercedes-Benz. Y en particular Baviera, que es uno de los estados más poderosos económicamente dentro de Alemania, pretende invertir un 4% más, de aquí al 2030, en investigación y desarrollo. Esta es una oportunidad súper grande para empresas de base tecnológica que vienen desde la academia y buscan hacer investigación en Europa. O sea, en ese sentido, las scale-up, Alemania. Muchísimo. Perfecto. Oye, y algo más cercano. Uno tiende a pensar que España hay una cercanía cultural. ¿Qué pasa con ese mercado? ¿Pueden llegar los chilenos también ahí? Bueno, España es un mercado muy atractivo, no solo por el idioma. Hacer negocios para los latinos en general es más fácil en España por el idioma, pero también hay ecosistemas regionales súper desarrollados que muchas veces son desconocidos para empresas chilenas. No siempre hay que mirar Barcelona y Madrid. Ya. Por ejemplo... ¿Uno tiende a pensar en esas dos? Siempre. Valencia es la ciudad que tiene más cantidad de startup per cápita en España. Es una ciudad donde vivir es súper cómodo, hay muchísimo turismo, es una ciudad preciosa, hay playa, por lo tanto la llegada de las empresas es mucho más fácil. Y además el País Vasco. El País Vasco es la zona geográfica más industrializada que tiene España. Y Bilbao en particular tiene un requerimiento súper alto de servicios tecnológicos para esta industria. Ya. ¿Y el resto de Europa qué pasa? Es súper diverso Europa, pero estamos mirando en este momento y creemos que Startup y Skate Labs tienen que mirar los países nórdicos. Ya. ¿Helsinki me decías o no? Por ejemplo, el segundo evento más grande de innovación, a mi criterio, que el primero es Web Summit, que se hace en Portugal, es Slash. Ya. Y se hace en País Nórdico y en Helsinki. Así que también vamos ahí con una misión y esperamos poder seguir prospectando estos mercados más desconocidos muchas veces para las desertas nacionales. Oye, ¿nos vemos la próxima semana o no? Por supuesto que sí. Ya, pues porque la próxima semana vamos a estar hablando sobre los mercados en Asia. Así que no se lo puede perder. Y ponga mucha atención porque Corfo abrió la segunda convocatoria para que empresas chilenas puedan explorar nuevos negocios y alianzas con Alemania. ¿Dónde y hasta cuándo se puede postular? En T13.cl, Slash Emprendedores, World Café, te contamos. Veíamos recién a Romina Jaramillo junto a la voz del experto en ProChile comentando las oportunidades ante el mercado europeo, pero ahora la quisimos traer acá al estudio para que profundicemos en este tema. Romy, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Cristian? Muy bien. Muchísimas gracias. Tú nos vas a contar todo lo que tenemos que saber y lo que tienen que saber quienes se deseen comercializar con Europa. ¿Por qué los beneficios? ¿Qué mercados son? Cuéntanos. Todo, todo. Bueno, ya lo veíamos en el capítulo pasado. ¿Cómo escalar en Estados Unidos? Ahora vamos a hablar de Europa, específicamente en la Unión Europea. Y, bueno, nosotros somos muy completos, así que tenemos un gol acá preparado con los 27 países que conforman la Unión Europea. Veamos acá, mirá. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, Chile y la Unión Europea celebraron un acuerdo de asociación en el año 2002, que entró en vigor el 2003. O sea, harto tiempo pasó, pero se fue modernizando y ya el año pasado entró este acuerdo marco avanzado que fortalece aún más las relaciones comerciales entre la Unión Europea y nuestro país. Importante acá. Son 27 países que la componen, 445 millones de personas en el mercado ampliado de la Unión Europea y en la segunda mayor economía global con un PIB de 15,1 millones. O sea, es totalmente importante. Y los chilenos pueden estar en Europa. ¿Cómo? Se lo preguntamos a Endeavor Chile. A Fernanda Narváez, la directora de accesos a mercados de Endeavor Chile, quien nos cuenta cómo puedes llegar con tu negocio allá. La Unión Europea tiene muchos convenios, como estos bilaterales, entre países de Latinoamérica, especialmente con Chile, y los países europeos. Y además que es un mercado súper atractivo para los emprendedores en cuanto al tamaño que tienen hoy día esos países y también porque lo ven de una buena manera, en el fondo, de poder expandirse hacia otro continente. Bueno, ahí veíamos lo que nos decía Fernanda Narváez. Hay múltiples beneficios para las startups chilenas allá. Yo no sé si tú nos puedes contar un poco más también desde el aspecto económico de la Unión Europea en nuestro país. Cuando sale una emprendedora en Rumi, obviamente, quiere ampliar su mercado. Nosotros somos un mercado, una economía muy chica, por eso la idea es expandirse habitualmente por Latinoamérica y buscando también la cercanía del idioma. México es un gran mercado. Brasil, pero de ahí después se salta o a Estados Unidos o a los países europeos con una afinidad. Primero ya decía por la cercanía del idioma, pero también por el comportamiento de los clientes en relación a la startup, porque yo estoy funcionando. Y lo importante es llegar acá, que es la base también. Aquí no se cierra este mercado de 445 millones, sino la verdad es que sacando aquí a estos países que están en color, esto se puede seguir expandiendo y obviamente esos números, en cuanto a la llegada a la penetración, van creciendo también, porque se transforman de una plataforma estos países para saltar a otras naciones que no están en la Unión Europea, pero que sí son potenciales mercados y eso es relevante. Así es. Cristian, veamos algunos países en particulares. Ahí sí, me apoyan con el Google. Mira, Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, o sea, representó cerca de un cuarto del PIB de la Unión Europea el 2020, ya eso es importante. Italia, un mercado de 60 millones de consumidores, es una población exigente y que, ojo Cristian, es una población que tiene una alta tasa de personas adultas mayores, entonces ahí se puede desarrollar un mercado, pero muy específico para ellos y que da para mucho. Vamos acá, España, cuarta economía de la Unión Europea, que tiene un poder adquisitivo de 27 mil dólares, el PIB per cápita, y Francia, que es la potencia agrícola de Europa. Pero quiero detenerme en Alemania y te cuento por qué. Alemania es una nación federada, entonces lo que nos contaban ahí en la voz del experto en ProChile es que hay distintas oportunidades por regiones, por esta zona, para los emprendedores chilenos. Pero nosotros también quisimos conocer directamente desde Alemania cuáles son las oportunidades que tenemos allá y conversamos con Annika Schussle, Project Leader Energy and Sustainability de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Veamos qué nos dijo. Una cosa súper importante es que la diferencia fundamental entre la economía alemana y chilena, podríamos decir que la alemana se senta en la innovación. En cambio, la chilena hoy día está en un estado que se dice todavía como llevada por la eficiencia. Entonces, en ese sentido, como Alemania a nivel internacional, tiene que diferenciarse haciendo innovaciones, tiene todo el ecosistema desarrollado para fomentar eso. Por el otro lado, hay un sistema de financiamiento que soporta la innovación, desde el punto de vista de lo que es el financiamiento público, el financiamiento privado, y también la relación, por ejemplo, entre grandes empresas y startups. Bueno, ahí veíamos lo que nos decía, importante, que hay distintas opciones, tanto del aspecto público, privado, para potenciar los emprendimientos. Alemania ya tiene financiado esto, o sea, está buscando emprendedores chilenos para que usted se pueda sumar a las grandes industrias. Ahí también nos contaba tras cámaras que la industria automotriz financia a muchas startups cristianas. Claro, porque hay una necesidad en distintos sectores por el envejecimiento de la población, porque faltan también profesionales, y satisfacer ciertas necesidades que perfectamente pueden ser ellos completados por startups chilenas y por los desarrollos profesionales chilenos. A no desanimarse, porque hoy día estamos viviendo un momento complicado. De hecho, Alemania, con datos de esta semana, acaba de caer en una recesión técnica, pero los programas siguen, esos financiamientos siguen desarrollándose. Así que, es más, en las crisis hay oportunidades, como siempre se dice, así que este momento puede significar también el impulso. Oye, no, y te tengo una tremenda oportunidad porque está el Energy Challenge, que lleva a startups chilenas directamente a escalar a Alemania. Y lo comentamos ahí con Anika Schutler, veamos qué nos cuenta ella. Nosotros mismos tenemos, como Cámara Chileno-Alemana de Comercio, tenemos el Energy Challenge, que ahí justamente lo que hacemos es hacer un concurso acá de emprendimientos en energía, y de ahí nosotros les facilitamos su ingreso al mercado alemán a través de un programa de aceleración donde los llevamos al festival más grande de emprendimiento de Alemania, que es el Witz & Britzels, en la ciudad de Múnich. Y después les hacemos toda una semana de agendas individuales para buscar clientes, partners, poder justamente ver dónde podrían potencialmente abrir oficina cuando van para allá. Ya, bueno, ahí veíamos el caso de Alemania, pero España es un país que es muy cercano culturalmente a nosotros. Y lo han comentado muchas startups que también es más fácil entrar en ese mercado. Y le preguntamos a Fernanda Narváez de Endeavor y ella nos cuenta esto, veamos. Hemos visto nosotros desde Endeavor mucho interés de los emprendedores en expandirse a España. Estamos incluso haciendo un programa hoy día con emprendedores Endeavor para apoyarlos en su soft landing en España. Y yo te diría que, claro, que el tema del idioma, de la cultura, que es más o menos similar, el tamaño del mercado, entonces te diría que como que tienen todas las oportunidades para que hoy día los emprendedores puedan instalarse en ese país en particular. Están hoy día con nuevas leyes, también está con la nueva ley de startups que está en el fondo dándoles muchos beneficios de no pagar ciertos impuestos a los emprendedores que están recién partiendo sus operaciones. Y también hay otras leyes que son más como para personas que están en el fondo instalándose como un tema además de visas. Muchas visas en el fondo y una facilidad para sacarlas. Hay una ley Beckham que también se hizo hace poquito. Así que te diría que eso y también porque hoy día existen muchas organizaciones españolas que están atrayendo a sus regiones, o sea, ya sea a Barcelona o al País Vasco, en el fondo talento y startups de Latinoamérica. Importante ahí lo que decía de la ley de startups con beneficios tributarios. Eso es muy relevante, Cristian. Así que, tremendas oportunidades. Tremenda oportunidad a informarse también para conocerla. Romina, muchísimas gracias por esta información tan relevante para todos quienes quieren entender. Gracias a ti. La próxima semana estamos con el mercado asiático. Mira, también muy, muy interesante. Miren, vamos a poner una imagen acá en nuestro wall y les quiero contar lo siguiente porque esto que van a ver ustedes a continuación no son postres, no es repostería, parecen de verdad, pero la verdad es que es una vela de soya hecha además a mano y es el protagonista de un nuevo como lo hizo. Mi nombre es Nicole, soy fundadora de Yueti. Tiene 26 años y cuenta que uno de sus deseos desde pequeña era estudiar gastronomía. Por cosas de la vida terminó haciendo pasteles, pero no para comer, sino que para decorar. Yendo tutoriales aprendió a hacer velas de soya con olores y formas de postre que cada vez suman más fanáticos. ¿Quieres saber cómo lo hizo? La idea comenzó dentro de una cafetería. Yo estaba tomándome un cafecito y había una tienda de velas donde vendían estas velitas tradicionales con aromas a postres que me encantaban. Y dentro de mi cabecita, yo soy muy curiosa, dije, ¿por qué no crear una vela que aparte que tenga el aroma a esencia de postrecito, que sea de la forma de un postre? Nicole cuenta que decidida compró un kit para hacer este tipo de manualidades en su propia casa. Con esa primera inversión logró producir sus primeras velas, todo gracias a videos que veía de YouTube. El siguiente paso, mostrar sus creaciones a través de sus redes sociales. Cuando subí mi primera velita de Instagram, a la gente le empezó a gustar. Me empezaron a comentar, a decirme, ¡ay, valores! Y ahí decidí, ya con esto me tengo que lanzar. Empecé a crear más diseños y me empezó a ir muy bien cuando llegó Navidad. Y en ese momento en mi cabecito yo decía, ya, o sigo trabajando aquí ganando cierta cantidad de dinero, o me lanzo con mis velitas que la gente me la está pidiendo. Decidió entonces renunciar a su trabajo y dedicarse 100% a su emprendimiento. Estamos creando lo que es la cremita, que es lo más famoso de mi vela. Eso hace que sea lo más real posible un postre. Una vez que la cremita está lista, lo pasamos a la manga y hacemos el diseño. En este caso. La gran mayoría de mis diseños yo con silicona hago mis moldes propios. Porque hay a veces galletitas o formas que no encuentran en el comercio como moldes. Yo te puedo hacer cualquier molde de una galleta Oreo, de un macarons, de lo que tú quieras. Cada una de las figuras dentro de las velas tiene el mismo olor del alimento real. Por ejemplo, las frutillas huelen a una de verdad, lo mismo la crema, waffles y macarons. Talismo que le da un sello a las velas de Juebing. La primera vez que miran mis velas, por ejemplo, piensan que es un postre. Pero al momento de yo decirles, no, son velas que quedan totalmente impresionadas y les encantan porque los aromas le deben traer a lo mejor también recuerdos. Un trabajo de detalles es que incluso toma más de tres horas de trabajo por unidad. Es por eso que Nicole sueña con más desafíos. Mi sueño es mi tienda, la verdad, tener una tienda temática donde la gente pueda ir a buscar mis velitas y a la vez pueda servirse un café, por ejemplo. O aparte del café, comer pastelitos similares a mis velitas. Eso es lo que yo me imagino y tener tiendas también a nivel nacional en Chile. La emprendedora que recomienda a todos sus clientes encender en vez de morder. Barra Bárbara es un emprendimiento de la región del Bío Bío que busca forjar atletas e inculcar una vida saludable. En T13.cl Emprendedores del World Café te contamos la historia de esfuerzo de su fundador y como la distancia no es impedimento para ser parte de nuestra comunidad, nos mandaron un video para conocerlos. Mi nombre es Sebastián Abuter, soy psicólogo en actividad física y el deporte, especialista en entrenamiento deportivo del Comité Olímpico de Chile, dueño y fundador de Barra Bárbara, box de entrenamiento de fuerza y de powerlifting ubicado en la comuna de Santa Bárbara, precordillera de la octava región. En Barra Bárbara nuestra misión es construir salud mental y capacidad física a través del entrenamiento de fuerza con pesos libres y la orientación al powerlifting, nuestro amado deporte que consiste en levantar la mayor cantidad de peso en la sentadilla, en el precio de banca y en el peso muerto. A través de esto buscamos en nuestra comuna y por supuesto en las comunas aledañas generar un impacto para la salud mental de toda la comunidad a la vez que intentamos vincular a todos los grupos etarios al movimiento para así poder generar un amplio número de factores protectores en su vida cotidiana. El networking permite crear o ampliar una red de contactos profesionales. Precisamente esa es la idea de esta sección de networking en emprendedores World Cafe Startup. Queremos conversar ahora con quien dirige las ventas de Drilco, Trinidad Carmona. Trinidad, muchas gracias por estar junto a nosotros y también nos acompaña Juan Jorge Herrera, CEO de Rocketball que también gentilmente está aquí en esta sección de networking. Rápidamente, primero y agradecerle nuevamente el que nos acompañe porque es muy relevante conocer sus experiencias, algunas que tienen más tiempo ya en Europa como es el caso de Drilco desde el año 95 nos contaba y Jorge que lleva también junto a esta Startup un par de temporadas. Pero rápidamente para que la gente los conozca, ¿qué hacen ustedes? ¿De qué trata su Startup? Trinidad. Hola, nosotros somos Drilco, somos una empresa que desarrolla en Chile tecnología para la perforación. Esas usan múltiples industrias, por ejemplo, en Escandinavia y estamos hablando de Europa, todo lo que es Noruega, Suecia, Finlandia se usa en la geotermia, lo que se hace energías verdes o renovables para poder calefaccionar las casas en el invierno y refrigerarlas en el verano. O por ejemplo, en la industria minera también hacemos todo un programa y apoyado por productos y servicios que buscan hacer una industria más sostenible a través del fondo mejorar la productividad de los productos, tener problemas de economía circular y sobre todo la seguridad de los trabajadores. Eso es fuerte lo que hacemos. Hoy día estamos en 35 países, tenemos productos Drilco desde Siberia hasta Alaska, el desierto del Sahara, Medio Oriente y Europa, por supuesto, también. Se traspasa la frontera de la Unión Europea. Totalmente y la Unión Europea es un muy buen hub justamente para poder buscar otras locaciones que pueden ser un poquito más remotas o de difícil acceso como puede ser por ejemplo el norte de África, todo lo que es Medio Oriente, Europa es un hub muy importante comercial para poder abastecer en el fondo a otros clientes de otras regiones. Ya vamos a conversar de ese hub tan relevante para el ir abarcando otros mercados pero Juan Jorge, cuéntanos qué ideas hacen ustedes. Claro, RocketBud es una plataforma de RPA que es lo que es RPA, Robotic Process Automation. Son los procesos que tú puedes automatizar que viven en el computador. Cualquier cosa que sea repetitiva es un candidato para automatizar con un bot. Ese bot que uno escucha que vota en Twitter los ponemos a trabajar para automatizar procesos de negocio. Entonces, desde una conciliación bancaria hasta en una empresa que puede ser industrial tiene procesos administrativos y esta plataforma lo que hace es que te ayuda a construir, ejecutar y orquestar estos bots y con eso obviamente ahorrar costos y mejorar los tiempos también. Ustedes son una empresa nueva, una plataforma nueva, cuatro años de desarrollo, dos años en Europa. Pero partamos Trinidad contándonos, que nos cuentas acerca de cómo llegaron a Europa. 1995, tengo entendido, nos contabas, son condiciones muy distintas a las de ahora. Me imagino que el arribo también es más difícil, fue más difícil, menos apoyo, menos conectividad, menos tecnología, ¿cómo fue su experiencia? Exactamente, bueno, yo creo que la empresa Drilco nace con una misión o con un legado de salir de Chile. Eso estuvo muy en el origen de la empresa y es por eso que, claro, desde el 97, 95 ya en el fondo la empresa estaba saliendo, era un escenario, como dices tú, completamente distinto, no había internet, no había WhatsApp, no había iPhones, era un súper análoga y la empresa desde ese momento ya decidió salir. Yo creo que en el corazón un poco de lo que hace Drilco es una oferta de valor diferenciadora. Yo creo que la empresa estaba tan convencida y hasta el día de hoy de que en Chile se puede generar tecnología disruptiva para las industrias que dijo, ¿por qué no? Chile es un mercado relativamente pequeño, 18 millones de habitantes, hay un mundo afuera, salgamos a conquistar. Y ahí en el fondo se partió con Estados Unidos, luego con Italia y así sucesivamente, hoy día estamos con oficinas en Italia y otra en Inglaterra y desde ahí en el fondo se abastece todo lo que es Europa y Medio Oriente, pero ya se partió con esa necesidad, ese interés de buscar mercados internacionales desde el origen de la empresa. ¿Saltan primero a Estados Unidos ¿por qué? Sí, hay un tema muy interesante con la oferta de valor de Drilco que hizo mucho sentido en un mercado como el de Estados Unidos que es un mercado bastante profesional. En los rubros donde nosotros trabajamos que son rubros industriales había todo un ecosistema por así decirlo de un profesionalismo en la acción donde nuestro producto tuvo muy buena aceptación por la forma en que trabajamos nosotros que es bastante técnica. Jorge, ¿le ha costado a usted ingresar al mercado europeo? ¿Ustedes hacen el salto desde Chile a Europa o también tienen alguna nación intermedia? Nosotros partimos expandiéndonos principalmente en Latinoamérica Estados Unidos y después España yo diría que España fue uno de los últimos mercados yo diría que ha sido un mercado muy interesante para nosotros mucho más parecido a Latinoamérica que lo que es Estados Unidos Estados Unidos nos ha costado mucho más un mercado distinto que el valor agregado es distinto y en España hemos encontrado ciertas similitudes que nos han permitido ganar un buen mercado y un buen posicionamiento también. Me imagino que en ambos casos hubo algún tipo de inconveniente problema distinto por la época insisto que es un factor a considerar ¿cuáles han sido los inconvenientes que han tenido o las dificultades en este desarrollo en el caso de ustedes? En el caso nuestro obviamente cuando tú conoces menos el mercado tienes que los primeros meses solamente encontrar el modelo si se ajusta o si es igual en este caso a Latinoamérica nosotros tuvimos los primeros meses muchas dificultades y bueno ¿cómo trabajamos? con socios de negocio con panel con representantes al estar un poco más lejos no era tan fácil estar viajando constantemente hasta que encontramos dijimos bueno este es el modelo y de esta forma podemos crecer ¿Y en el caso de ustedes Timia? Bueno yo creo que sin duda hay múltiples obstáculos en cualquier proceso de internacionalización yo creo que uno que para nosotros ha sido de los más desafiantes tiene que ver con cómo yo le entrego mi oferta de valor al cliente de la misma forma que lo hago aquí o lo hago en una subsidiaria lo que es para nosotros por ejemplo Estados Unidos o porque eran las 10 subsidiarias donde tengo gente tengo equipo yo tengo más control de qué le entrego a mi cliente cuando tú ya empiezas procesos más masivos de internacionalización vas a países donde tú no tienes una presencia física como yo me aseguro que la experiencia que tiene mi usuario desde que se entera de mi empresa hasta que compra pone una factura tiene un producto un servicio un problema como yo por ejemplo el troubleshooting cuando un cliente tiene un problema ¿quién le contesta? ¿cómo me aseguro que le contesten no solo en su idioma en su jerga? alguien que hable parecido a ellos que se sienta cercano con su idiosincrasia exactamente en su zona de área todo ese tipo de cosas que tal vez uno cuando está planificando en el escritorio en el Excel uno cree que todo va a funcionar pero en la práctica te pasa que te llama un cliente que está a 12 horas de diferencia contigo lo que nos pasa mucho con Australia y tiene un problema inmediato tú tienes que ser capaz de entregarle una respuesta en el momento que él la quiere en el idioma y la jerga que él la quiere con la cultura que él necesita entonces eso creo que sí siempre es un desafío que hay que tener en consideración antes de lanzarse en un proyecto de internacionalización de un nuevo mercado y eso Jaime quiero que ustedes también el tema de la zona horaria es un tema y yo seguido varios consejos de otros emprendedores que dicen ok ojo con Australia nosotros tenemos algunos planes en Australia y es totalmente es muy complicado juntarse con alguien que está en Australia porque son 12 horas entonces son un par de horas o en la mañana o a última hora de la noche para poder juntarse entonces me dijeron trata de dejarlos hacia el final en los países que están más lejanos en el caso de España son 6 horas y es más manejable pero igual tiene cierto desafío porque hay ciertas cosas por ejemplo soporte que dice bueno que tengo que contratar personas de soporte allá porque no podemos tener un soporte que sea solamente 5 o 6 horas entonces hay ciertos costos que hay que considerar para poder crecer con fuerza también quiero pedirle un consejo para quienes están pensando también en alguna startup que está analizando la internacionalización la proyección de poder hacer un negocio afuera y particularmente en Europa ¿cuáles le harían? a ver yo creo que lo mejor es como todos los emprendedores es tirarse uno tiene que tratar de entrar tratar de vender y uno va viendo las dificultades y va entendiendo por donde va el negocio si uno no va si uno no se tira a este negocio definitivamente nunca vas a saber esto y es importante poder estar seguramente los primeros meses conocer un poco de la cultura para decir ok este es el mercado que estoy buscando y de ahí incluso expandirse a otro lado ¿Tinia? si concuerdo bastante con lo que mencionas nosotros con hartos éxitos pero también algunos fracasos en proyectos de internacionalización yo personalmente creo que los fracasos es lo que uno más aprende y luego de todo este periodo nosotros hicimos un decálogo que le llamamos las 10 claves del éxito y es un decálogo que usamos internamente y decimos bueno si yo tengo un proyecto de un nuevo país para internacionalizarme me aseguro que estas 10 cosas estén si una de esas 10 cosas no se cumplen ponemos el freno lo solucionamos y luego nos lanzamos porque ha sido un poco el ensayo y error que llevamos todos estos años cuando hemos cometido errores que no nos han traído los frutos que esperábamos entonces hoy día tenemos esa guía dentro de estas cosas obviamente están las cosas que siempre todo el mundo te va a decir de soporte de oferta de valor idioma, usuario todas las partners muchas cosas pero para mi por lo menos creo que hay una que está en el fondo que es lo que nosotros le llamamos la gobernanza que es quien de tu equipo es la persona que respira se levanta y se acuesta soñando con este país de destino suena algo súper trivial pero al final del día estamos todos con mil cosas todos los que trabajamos en emprendimiento sabemos que hacemos muchas cosas distintas entonces perder el foco es fácil entonces nosotros lo que hacemos es que cada mercado tiene un responsable y esa es la persona que se levanta y se acuesta pensando en ese mercado y viendo todas las aristas porque problemas van a haber siempre tú siempre estás encontrando con algún problema en algún área por la medida que hay alguna persona responsable de ese proyecto va a encontrar la solución finalmente los mayores fracasos creo yo que a nosotros nos han pasado en todos estos años ha sido cuando no tenemos un responsable y pasa algo y queda un poquito en el aire tú al cliente tienes que en el fondo entregarle esa misma experiencia con tu marca que sea exactamente igual en todas partes del mundo y eso yo creo que depende mucho de la persona que esté responsable finalmente también este espacio se llama networking porque la idea es que podamos conocernos podamos conversar que las otras startups puedan conocer a ustedes también las dificultades la experiencia ¿a cuál? recomendaría Jorge para que la gente la conociera por una parte y tener la oportunidad también de conversar con ellos y que se lancen ahí a la piscina como decías hace un ratito yo quiero recomendar una startup que se llama Blutec que lo que hace es purificación de aire y con unas máquinas bastante innovadoras entonces lo pueden hacer en autos en oficinas con la pandemia fue un tema muy importante y hoy día se están expandiendo a toda Latinoamérica así que es una muy buena empresa y muy buena startup perfecto Trinia yo quiero recomendar una empresa que se llama Adara la página es adara.ai sobre una startup que desarrolla inteligencia artificial aplicada específicamente a la mejora de la experiencia en los e-commerce tienen dos productos uno se llama Metamind y con eso lo que hacen es que mejoran las apariciones de Google a través de optimizar con inteligencia artificial los tags de las fotos de las páginas y tienen un segundo producto que es el Personalize que te hace un catálogo personalizado a cada usuario en los e-commerce entonces cuando tú entras por ejemplo en retail con muchísimos SKUs tú ves todo un espacio que está pensado para ti de una forma predictiva en vez de las cookies que en el fondo te persigue un producto estás capaz de predeterminar y poder predecir cuáles son tus gustos a través de diferentes categorías buenísimo Trinia Garmona Juan Jorge Herrera muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros que estén muy bien muchas gracias seguramente has tenido que defender tu proyecto ante potenciales socios o inversionistas y contar con un pitch efectivo es fundamental entre 13.cl slash emprendedores World Café te entregamos 5 consejos para lograrlo buscas un panorama para disfrutar con tus hijos 3 Children's Chocolate es la opción ideal ya que cuenta con ricas preparaciones para toda la familia y acá en Emprendedores World Café fuimos a deleitarnos con su buffet de chocolate revisemos Hola mi nombre es Mauricio Soto y yo soy fundador de 3 Children's Chocolate lo que se vende acá son experiencias en base a fondue chocolate frutas y también otros complementos como los marshmallow y también los waffles lo que realmente me inspiró fue cuando mi mujer en aquel entonces hace un año y medio atrás estaba embarazada y estaba con un antojo y visitamos una cadena que es conocida aquí en Santiago compartimos y dimos y imitamos el concepto y lo trajimos a nuestra comuna que es Loprado nosotros contamos con una denominación llamada buffet los días miércoles y los días sábados que por el pago de 11.990 pesos usted tiene la posibilidad de pedir por una hora todo lo que usted quiera a la mesa y compartirlo todo el tiempo que usted desee y ese concepto no lo tiene ninguna otra empresa sino solamente nosotros en un principio cuando nosotros empezamos con este proyecto solamente contábamos con chocolate dulce que es este este chocolate dulce es un chocolate delga que contiene 34% de chocolate y el resto es leche es un chocolate dulce es el más solicitado debido a que las personas querían más chocolate y otros tipos de chocolate incorporamos también los siguientes tres el chocolate rubí que es de frutos rojos ácidos también tenemos chocolate blanco y el último chocolate que tenemos es el chocolate amargo este chocolate amargo tiene un 74% de cacao y es muy solicitado por las personas que son veganas Macarena está preparando una experiencia para dos en un bol contiene frutilla fresca acompañado con plátanos en trozos que Macarena en este momento va a preparar el otro bol contiene waffles y contiene marshmallow cuando termine ese proceso ella ya va a tener preparados los fondue y solamente le queda aplicar a la primera torre a la superior el chocolate que el público desee queremos llevar este negocio a otras regiones y también por qué no internacionalizarlo en 5 años como usted dice y así hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores por World Café Startup muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo martes en todas las plataformas de T13 y de Santander que estén muy bien Emprendedores por World Café Santander